¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí Trox en un nuevo video y el día de hoy les traigo una video reacción Así que es un video que se llama amor de colegio, creo yo, así, así que vamos a comenzar Vamos a poner aquí play y bueno, comenzamos No puedo ser chido ¡Wow! ¡Qué efecto! ¡Eh! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡No! ¡Tiempo! ¿Qué le ha pasado a Dora la Exploradora? ¿Qué hizo Dora la Exploradora? ¡No! Ahora es reggaetonera, ¡no! ¡Qué triste! ¡Oh, shit! ¡Oh, se le olvida la tarea porque es muy pendeja! ¡Oh, Dios! ¡No puedo! ¡Déjate! ¡Ah, que su corazón no! ¡No! ¡Extraña botas! ¡Pobre! ¡Ay, sí, chicas! ¡Es que es bien loco! ¡Qué, qué carajo! ¡No le hagan mucho zoom! ¡Oh, Jesús! ¿Qué está pasando? Siente mucho ¿Qué? ¿Qué dijo? No, porque a él sí le gusta hacer cosas de niños, no hacer esas cochinas ¡Vamos a ver! ¡Oh, ya vino! ¡Ay, sí! ¡Ay, ya vino el chango! ¡Córran! ¡Ya nos viene a violar! Ok, no Esto fue extraño Pero bueno Siente mucho No, pues Qué gran cosa Ay, sí, no estupieras Mi papi nos descubrió Ya eres un pan Pero si tienen como 7 años ¿Para qué quieren ser más amigos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué le está diciendo eso? ¿Qué? Ya están llamándolos del colegio Porque ya tienen No, pues Vamos a hacer un corte Y nos vemos en un rato Así que Los veo en otro Ah, no, esperen No, 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 olvídenlo ¿Qué está pasando? ¿Por qué me regañan? No, pues pobre, se está muriendo por dentro Oh, Dios Oh, ya vino el hombre ¿Qué? Bueno, ya, 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 ya Bájele, bájele, bájele Bueno, gente Disculpen por el corte Bueno, gente, disculpen por el corte Lo único que iba a decir era Gracias por ver este video Por favor, denle like Suscríbanse si aún no lo han hecho Guarden mis listas de reproducciones Si les gustan las video reacciones O las en vivo de Hangout No se olviden que tal vez mañana hay en vivo No, perdón, el día viernes Y bueno, gente Les recomiendo que vayan al canal de It's Alex Les dejaré su último video en la descripción Para que puedan ver su canal Y bueno, gente Espero que les haya gustado este video Y perdón por la inactividad en mi canal Es que tenía muchas cosas que hacer Así que, bueno, gente Aquí les traje un nuevo video Y voy a tratar de subir mañana un nuevo video Así que, bueno Nos vemos Adiós